Vécinos de Los Fresnos evitan pasar por el Parque de la Colonia, ubicado entre las calles Bernardo Chávez y Vicente Manrique, debido a actos de delincuencia que han acontecido. Anteriormente esta zona era utilizada para hacer ejercicio y pasear a las mascotas. Ahora es raro encontrar a alguien en este lugar. Sí que pusieron algunos juegos o qué sé yo si lo van a dejar así, pero aparte está peligroso. Sí, me dicen que pasa por aquí la gente y le da miedo, ¿verdad? Sí, no le gusta a uno pasar por aquí, está peligroso. Yo vengo para acá, a la guardería de la niña y está peligroso. El graffiti y la basura también han comenzado a invadir esta área verde de la ciudad. De rescatar sí se puede rescatar, pero lo malo es como estamos aquí patecando él y yo, ¿verdad? No entra mucho la policía ni nada de eso, no están cuidando, aquí llegan todos los descuidados, usted ha descuidado. Ese es lo malo de la problemática de todo esto de aquí, que no lo atienden bien. Los colonos esperan que las autoridades contemplen rescatar esta zona antes de que empeore la situación. Con imágenes de Miguel Galán, Susana Galván, Noticieros Televisa.